En Colombia nos encontramos pesimistas, con mucho dolor lo decimos, porque no hemos visto un equipo bueno ante México. No sabemos a qué juega Perú hasta ahora, no encontramos la identidad de Chemo del Solar, identidad que sí existía en el Sporting Cristal, identidad que sí existió en la Universidad Católica de Chile, pero Chemo todavía no encuentra el equipo. Si hoy le preguntamos, es un comentario obviamente a título personal, si hoy le preguntamos a Chemo del Solar cómo va a jugar Perú ante Colombia, no por los nombres, pero no sabe, creo que él no sabe cómo jugar ante Colombia, no sabe si utilizar, como casi siempre utilizó a dos hombres en la contención, o como ante México un solo hombre, no sabe si utilizar a Salas o a Prado, si poner a Guerrero solo o acompañado de rengifo, ojo con Guerrero. Bueno, Guerrero debe ser uno de los que más extraña a Farfán y a Pizarro. Y repetimos, no porque Pizarro esté en deuda con la selección peruana, y eso está claro. Pero dénse cuenta los últimos partidos de Pablo Guerrero con la selección peruana. En estos momentos, Pablo Guerrero está haciendo otro trabajo. Uno solamente tiene que convivir dentro del área, tiene que también marcar, jalar marca, servir de apoyo, servir de pivot, apoyarse, se está desgastando, no llega entero al área. Todo ese trabajo por el cual criticábamos abiertamente, y quizás en otros medios, con mayor severidad, y quizás tenían razón, porque los resultados les están dando la razón a ellos, no a nosotros, a Claudio Pizarro. Ahora, ese trabajo lo está haciendo Pablo Guerrero. ¿Hace cuánto que Pablo Guerrero no anota con la selección peruana? Pablo Guerrero debe ser el mejor 9 de los últimos 20 años. Desde Franco Navarro, o quizás desde Guillermo La Rosa, no teníamos un 9, con la efectividad de Pablo Guerrero, jugador sote de Pablo Guerrero. Pero extraña a Farfán, extraña a Pizarro. No es casualidad que no está haciendo goles. Lo estamos diciendo, hay que analizar las cosas detalladamente. Después de la pausa seguimos con la selección peruana.